¿Libre? ¿Libre? ¿Estamos en el cual luchas ahora? Ahora, accederíamos luchas en la aviación en la puerta de suelo. ¿Libre? Accederíamos luchas en la aviación en la puerta de suelo. Estábamos. Escreí, no está bueno. Las cadenas editing Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo estás, Carlitos? Todo bien, un abrazo. Estamos por ahora nosotros y vienen un par de 150 más en un ratito, creo. Gracias. Bárbaro. Nosotros despegamos y nos vamos para Carrasco. Gracias. 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 Adami, mi ame y buenas tardes. Bravo eco Украї. Bravo eco through ray. Este es el Bravo Bravo Romeo. Estamos inicial detrás. de throws stop uno nueve. para vuelta de fly. y el Alfa Beach Elliot O ikuropa. que esta como para despegarse. Copiado Romeo, gracias por la información. Nos encontremos vertical manga. Vamos para detención total. Llamaremos prácticamente. La he seguido, Romeo Adami Trasi con el Alfa Víctor Oscar en punto de espera de 1.9 Con el tránsito a la vista para despegar rumbo a Carrasco Víctor Oscar, ese es el Bravo Romeo, ¿viste? Es el eco-ray que está viniendo de Carrasco, está por Manga, pasando Manga, está aquí Copiada la información, vamos alineando y despegamos rápidamente al tránsito Víctor Oscar, despegando de pista 1.9 Copiada la información, vamos alineando y despegamos rápidamente al tránsito Víctor Oscar, despegamos rápidamente al tránsito Intagro Romeo, girando a final de 1.9 para tocar en 6 Alfa Víctor Ojar, despegado de pista 1.9 Próximo, voy a la izquierda, prueba de baja Alfa 1.10, Prado Correy, está con 1.500, ¿correcto? Afirmativo, le Correy con 1.500, nos mantenemos al norte de la perimetral Estamos yendo para lo que sería una base izquierda de 1.9 Copiado, nosotros de Adami para Carrasco, mantenemos 1.000 Y al sur de la perimetral, superado Copiado, gracias Tránsito, Adami, buenas tardes El Bravo Gold Unicorn, por la línea de costa en la Bahía, 1.500 Y estoy en conocimiento del Eco Array El Bravo Bravo Romeo, hoy sería para la inicial izquierda de pista 1.9 Copiado, Gold Unicorn, aquí el Alfa Víctor Ojar, también mirando por izquierda Despegado de 1.9, prueba de baja en ascenso a pista Recibido, Víctor Ojar El Bravo Correy en base apartada de 1.9 Base izquierda Romeo, ¿me confirmarías tu posición para el Bravo Correy? En el choque Dale, buenísimo, vamos a traer ustedes Bueno, bueno, gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias.